es actuar a la defensión la segunda es aplicar las normas con todo rigor, cosa que necesariamente tenemos que hacer y la tercera es hacer lo segundo pero además superarlo, entender que son unos mínimos legales pero que la diferenciación al final va a estar con generar una experiencia superior para nuestros clientes, para los consumidores el cliente está en el centro de nuestros negocios de los negocios industriales y de los negocios comerciales, simplemente el cliente es diferente y el cliente tiene que ser la razón de ser de nuestros negocios por varias razones, lo primero es porque es lo correcto es la manera correcta de hacer crecer y perdurar sosteniblemente un negocio lo segundo porque da competitividad genera competitividad como lo decían correctamente el señor presidente y la señora ministra también porque es un buen negocio es un buen negocio tener al cliente en el centro como razón de ser de nuestros negocios en el grupo éxito el cliente está en el centro de nuestro negocio es nuestra razón de ser tratamos de ir más allá de la obligación legal nuestra misión es trabajar para que el cliente regrese tenemos 800 mil transacciones al día 800 mil momentos de verdad y nos equivocamos varias veces varias veces al día y el arte es equivocarnos cada vez menos reconocerlo y restaurarle al consumidor sus derechos y además su experiencia lo más rápidamente posible para nosotros es un gran compromiso el servicio con los clientes con la comunidad con Colombia con nosotros mismos no es una sola palabra es una actitud frente a la vida es jugarle a la alegría a la pasión a las personas a los valores creemos que ganarse el corazón de la gente a través de la experiencia del servicio de una cultura enfocada a la gente genera la lealtad y nos tiene que llevar a hacer las cosas bien desde el primer momento pero cuando no se hacen bien desde el primer momento hacer todo lo posible por hacerlas bien al final para nosotros el servicio tiene tres puntos fundamentales uno lo llamamos sonreír es la actitud de crear una cultura en cuarenta y mil personas de actitud frente al consumidor frente al cliente el segundo es el saber es conocer lo que estamos haciendo y el tercero es sorprender es exceder los mínimos es llevar a nuevas experiencias que el cliente nos va esperando el saber es muy importante y tiene mucho que ver con las obligaciones de ley y quiero hablar de las obligaciones de ley porque han sido ampliamente promulgadas la superintendencia hace una vigilancia importante de ellas nos da la oportunidad de cumplirlas además como lo diré aun cuando en el primer momento hayamos tenido problemas pero hay que primero conocer nuestras obligaciones y segundo tratar de ir más allá hay una obligación de ley que es el PQR es registrar los reclamos las quejas las peticiones de los clientes y resolverlas dentro de los 15 días siguientes en nuestros almacenes tenemos algo que se llama parecido que es un sistema interno que se llama ROC y que es el PQR pero que lo que busca es que el cliente cuando hace una petición debe tenerla resuelta en 48 horas si en 48 horas no la tiene resuelta escala y escala al jefe del gerente del almacén al cuarto día el vicepresidente y al quinto día le llega a la presidencia y a la gente no le gusta que lleguen a la presidencia entonces tratamos de resolver las quejas los reclamos mucho más rápido de lo que la ley existe percibimos 70 mil quejas al año en el éxito 7 mil en Carulla y están resueltas dentro de este estándar a mi me llegan alrededor de 4 o 5 quejas semanalmente y abrazo como una gran oportunidad esas quejas porque son la gran oportunidad de revisar internamente que es lo que está fallando y poder corregir los procesos que están fallando que normalmente son procesos para ponernos en favor del cliente el precio único lo que dicen las normas es que tenemos que respetar al cliente siempre el precio más bajo el precio más bajo que de alguna manera hayamos anunciado en nuestro caso lo convertimos en una promesa a los clientes decimos que si hay alguna diferencia entre los precios que están registrados en góndola en el almacén o en algún tipo de publicidad y el que aparece al momento de pagar al cliente se aplica en la paja es lo que dice la norma lo importante es volverlo consciente no solamente a los empleados sino a los consumidores que ellos sepan que tienen ese derecho y eso por supuesto tiene un costo porque cometemos muchas veces errores que generan disparidad en los precios las garantías tal vez el tema más complejo y es el reconocimiento de las garantías en los productos y el cambio en los productos tenemos un principio y es que en principio cambiamos sin preguntar todos los productos de alimentos de alimentos frescos de testigo y de hogar salvo algunas excepciones de ley como los licores o los medicamentos que por razones obvias no se pueden cambiar el tema más complejo es cuando vienen los productos de alto valor los electrodomésticos o los productos de digital y aquí estamos toda la industria y el comercio trabajando para mejorar todos los días más nosotros estamos resolviendo estos casos dentro de los términos de ley y estamos tratando de devolvernos sobre esos 30 días que nos dan la normatividad para resolverlos todos los días más rápidamente y en favor de los consumidores y no solamente con los centros de servicios sino también con los cambios automáticos en los momentos en que está claro que el cambio es lo que debe proceder la protección de los datos del consumidor es una norma moderna es una norma mundialmente aplicable y que está llevando a que debamos solicitar la utilización para utilizar la información del consumidor y poder comunicarnos permanentemente con él pero que también tenga el derecho a decir mis datos son privados sáquenme de las redes de comunicación y en esto lo que estamos haciendo es que si bien tenemos 10 días para hacerlo nos ponemos un rigor de 2 días para cumplir cualquier instrucción que nuestros clientes tengan frente a su información privada de la